Buenos días, un saludo, un saludo, un aplauso a todos los ciudadanos. Gracias a todos. Gracias a todos. Estamos en esta jornada, un encuentro nacional de las 17 hidrológicas del país, de los 17 jefes, gerentes y el equipo de trabajo de comercialización de cada una de las hidrológicas. Muy importante, estamos con el presidente Pedro B, el equipo de trabajo, el general Rondón, el coronel Carrasco, un extraordinario equipo de trabajo para fortalecer, fortalecer todo lo que es el tema de la comercialización. Muy importante. Por lo tanto, nosotros decimos, cada nuestra cuenta, cuidemos el agua. Cada nuestra cuenta, paguemos el agua. Muy importante. Porque es parte de la inerción del sistema hídrico, es parte de las acciones que estamos tomando para mejorar, para perfeccionar, para, bueno, cobrar el vital líquido, todo lo que es el uso residencial, que como todos sabemos, tiene un subsidio, el uso residencial, y todo el sector comercial e industrial. Es importante, bueno, invitamos a todos, los comerciantes, los industriales, al pueblo, los sectores, sectores sociales, el de uno alrededor, las diferentes caracterizaciones que tenemos, hacer uso del pago del agua, a revisar, invitamos a la población a revisar su contrato, muy importante, su contrato a través de las páginas correspondientes de cada una de las ideológicas, para que tengan su contrato, su registro, y nosotros avanzar esos recursos, ¿a dónde van? A la intención. Y lo podemos ver reflejado, ¿verdad? En los extraordinarios resultados, cómo venimos avanzando en el nuevo Poder del Gobierno, el apoyo que nos ha dado nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro, le damos un fuerte aplauso, a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro, a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro, le damos un compromiso, lealtad, 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 y máxima lealtad, a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro, y a nuestro pueblo. Y es parte de ese trabajo que nosotros desarrollamos, es el lado de nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moro, trabajar de la mano del pueblo, trabajar de la mano del Poder Popular, de las mesas técnicas de agua, de los jefes de calle, de los jefes de comunidad, de los jefes de OECHE, muy importante. Y bueno, todo el trabajo que se está haciendo para seguir potenciando todo lo que es el servicio de agua potable y agua servida. Bien, nosotros a través de la plataforma de 1x10 del Gobierno, podemos decir, al día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy nosotros tenemos un extraordinario porcentaje de respuestas. De respuestas. Estamos cercanos al 86%. Estamos cercanos al 86%. Estamos en 85.85.79.